¿Cómo andan? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos este martes. Y estaba pensando, mientras veía las imágenes que ahora vamos a compartir, de la seguridad en Francia, cómo los grupos terroristas, por lo menos en este caso el Estado Islámico, gana el primer golpe. Gana el primer golpe porque ya hay temor en Francia. Ahora vamos a escuchar algunos de los testimonios que marcan la preocupación por el partido mañana que va a jugar al Paris Saint-Germain, la Champions League. Y la verdad es que hoy había preocupación en España. España había redoblado la seguridad. Afortunadamente no pasó nada. Pero más allá de que pase o no, es esto, ¿no? El miedo, el miedo paraliza. El miedo es uno de los objetivos del Estado Islámico. Y como en estos últimos días lo que el Estado Islámico publicó en sus redes eran fotos de los estadios y decía que iba a atacar, por ejemplo, mañana en París, obviamente hay mucha preocupación. La seguridad viene a partir del ataque terrorista en Moscú. Pero en estas últimas horas el nivel está, en un máximo de 5, está en 4. El temor de un ataque inminente, más allá de que no hay algo específico, hay mucha preocupación. La pregunta, ¿esto puede influir en el ánimo de los jugadores? La verdad que cuando hoy escuchaba el testimonio del entrenador del París Saint-Germain me llamó la atención porque sí, claro, están preocupados. Y si no, escúchenlo. ¿Quién de esta sala no está preocupado o quién de cualquiera de esas ciudades o qué persona de cualquier país esté amenazado o no, no está preocupado sobre eso? Es algo que espero se pueda controlar y que sean simplemente amenazas y no acaben nada desastroso. Claro que preocupa.